Hola, en este vídeo vamos a solucionar el problema que tenemos con el interruptor cuando asociamos una pastilla a Selly. Y encendemos, por ejemplo, una luz con un dispositivo. Ok, Google, enciende luz salón. Y esto tengo que darle dos veces a la tecla. Alexa, enciende luz salón. Alexa, enciende luz salón. Vale. ¿Veis? Le tengo que dar dos veces a la tecla. Incluso desde aquí, le tengo que dar dos veces a la tecla. Esta configuración se hace. Me voy a salón. Y tengo que ir a configuración. Entonces, en Power On, Veo aquí, ¿cómo quiero hacer el encendido? Pues, On, configurar el Relay Selly que se encienda cuando tiene alimentación. Off, configurar el Relay Selly que se apague cuando tiene alimentación. Mantener, configurar el Relay Selly para recuperar su último estado. O, Control Interruptor. Controla el Relay Selly según el estado del interruptor. Pues, ahora mismo está en función del estado del interruptor. Y si me voy a Tipo de botón, Veo que el conmutador de flanco está desactivado porque esto es incompatible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, en la primera opción darle Mantener. Yo quiero que mantenga el estado. Y ahora, lo que voy a hacer es darle a Conmutador de flanco. Entonces, solo con hacer esto, vamos a ver la diferencia. Alexa, enciende el Luz Salón. Vale. Y se apaga. Ok, Google, enciende el Luz Salón. Y se apaga. Desde ahí. Y se apaga. Y ahora, si me voy a ese otro capítulo. Si me voy a Amazon Alexa. Vamos, más deprisa. Luces. Vamos. Yo le doy. Esta es la velocidad del móvil. Veis que está encendido. Y yo, ahora, lo podría apagar desde aquí. Y si yo lo enciendo desde aquí, lo apago. Y esto desde Google Home. Haría lo mismo. Vamos a ver. Voy a cambiar de cuenta. Ok, Google, enciende el Luz Salón. Entonces, veis que de esta manera, es decir, cambiando solo esos parámetros. Configuración, power on y tipo de botón. Ya tendría el SELIC correctamente funcionando, instalado, pudiendo encender la bombilla desde cualquier dispositivo con un solo toque. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal. Gracias. Gracias. Gracias.